Ah, disculpe, ¿Cansillor Neysay? Es mejor que te acostumbres a llamarme Head Stallion Neysay. Planeo estar aquí bastante tiempo. Sí, vaya que es un alivio tener a un pony a cargo. Con esta crisis mágica, estamos todos muy agradecidos de que cuide de esos no-ponys. ¿Pero la AEE no lo necesita? Lo que la AEE necesita es un pony que proteja a esta escuela de las amenazas en las fronteras de ecuestria en lugar de tener aventuras fuera de ellas. Twilight no solo se fue así como así. Ella me dejó a cargo. Soy su pezoña derecha. Otro en la larga lista de errores que la princesa de la amistad ha cometido. Ten por seguro que a partir de ahora esta escuela funcionará según las estrictas normas de la AEE. Como siempre debería haber sido. Bueno, eso suena estupendo. Head Stallion Neysay. ¿Cosy Glow hizo todo esto? ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé, pero vamos. Tenemos que sacar Starlight de ahí antes de que regrese. ¡Esperen! ¡Aaah! ¡Sueven! ¡Ayuda! ¡Eso debe ser lo que absorbe toda la magia de ecuestria! Pero si eso es cierto, Twilight y los demás fueron al Tártaro por nada. Y si toda la magia de ecuestria se absorbe por ahí, no habrá forma de que regresen. ¡Necesitamos ayuda! ¡Pero Starlight está atrapada aquí! ¡Y no hay forma de avisar a Celestia ni a ningún otro pony! Supongo que estamos solos. Sigue cerrada, ¿eh? Al menos tenemos que tratar de salir. ¿Por qué? Si Zambar nos dio la espalda, cualquier otro pony también pudo hacerlo. ¡Zambar no nos dio la espalda! ¡Zambar es nuestro amigo! Ah, ¿te perdiste la parte en la que dijo que no quería saber nada de nosotros? Tal vez solo dijo eso para que uno de nosotros pudiera husmear y descubrir qué está pasando. No lo sé. Eso suena demasiado inteligente para que se le ocurra a un pony. Yo no sabía que Zambar sea nuestro amigo. Todos lo somos. Excepto por Cozy, esa pony no era lo que pensamos que era. Ella es la que desaparece la magia de ecuestria. ¿Qué? Lo explicaremos en el camino, pero ahora tenemos que ir con el canciller Nexey. ¿Eh? Sé que no le gustan los no ponies, pero si le contamos lo que pasa, él ayudará.